Yo soy Ángel, vengo de Mondragón Universitat TEA y durante los próximos minutos pues intentaré explicaros sin dar demasiados datos técnicos de la manera más amena y divertida posible pues qué es esto de una tabla de surf ecosostenible, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho también y sobre todo el por qué hacemos estas cosillas. Igual el primer punto, explicar quiénes somos y de dónde venimos. El nombre de Mondragón Universitat TEA obviamente se asocia a Mondragón, no venimos de Mondragón, yo por lo menos no vengo de Mondragón ahora, sino que venimos de este puntito de aquí, de Galarreta, venimos de la facultad que tenemos aquí mismo en Hernani, de hecho es un edificio bastante vistoso que igual ya habréis visto alguna vez, tiene una especie de forma de platillo de ovni o algo por el estilo y dentro de este edificio impartimos unas cuantas cosillas y una de ellas en concreto es un grado de tecnologías industriales. Para los más viejos del lugar, con perdón, esto es lo que antes era la ingeniería industrial. Adaptado a los nuevos tiempos le llamamos grado de ecotecnologías industriales. ¿De dónde viene esa parte de eco? Bueno, pues de una parte responsable, en parte algo que nos pide la sociedad que es que tengamos en cuenta la sostenibilidad en todos los productos y sobre todo en todos los procesos industriales que es lo que fabrica todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Puede ser ropa, puede ser muebles, pueden ser coches, etcétera, etcétera. Para explicar esto de una forma un poquito amena, quiero explicaros qué es lo que hacemos nosotros aquí dentro. ¿Qué clase de productos, de proyectos desarrollamos con nuestros alumnos? Nos centramos en tres ejes. El primero de ellos sería el proceso. Es decir, aprendemos a hacer cosas de la forma más limpia posible, utilizando poca energía, desperdiciando poco material, etcétera, etcétera. Como ejemplo, tenéis aquí un proyecto que se presentó aquí además creo el año pasado, no somos los únicos que lo hacen, bueno es un proyecto abierto, un open source de reciclaje de productos, reciclaje de plásticos concretamente. Entonces aprendemos a triturar el plástico, aprendemos a separarlo, a calcificarlo, a tipos de plásticos que hay, etcétera, etcétera, y aprendemos a convertirlo en un nuevo proyecto, en un nuevo producto. En este caso, esto que estáis viendo aquí, pues bueno, los alumnos decidieron hacer una pieza de Lego, un poco el demostrador de que eran capaces de hacerlo, entonces partiendo de botellas de plástico, de tapones de botellas de plástico, que son uno de los productos que más a menudo desechamos y que tienen un alto contenido en plástico, y además de un plástico, vamos a llamarle bueno, de una forma un poco sui generis, conseguían producir piezas nuevas. Curiosamente hubo un grupo, no tenía nada que ver con lo que voy a presentar hoy, que hizo quillas para tablas de surf, casualidades de la vida. Primer paso, por tanto, proceso. Segunda pata en la que nos centramos mucho es en el material, es decir, todas las cosas que fabricamos tienen un material, y el material es probablemente lo que mayor impacto tenga sobre el medio ambiente. Entonces, nos centramos en los materiales que necesita la industria en nuestros alrededores, trabajamos con aluminios, con metales, etcétera, etcétera, y también damos un pasito más allá y trabajamos con materiales más avanzados, como pueden ser fibras de carbón, etcétera, etcétera, y también con más sostenibles, como pueden ser las maderas, que a menudo en la producción industrial se olvidan. Por poner un pequeño ejemplo, esto es un proyectillo que hacen los alumnos de segundo, en el que les pedimos que conviertan una bicicleta, que quiten el aluminio, y que lo utilicen el bambú para sustituir esas barras de aluminio. En este caso en concreto, este año hicieron un tándem. Veis que van haciendo sus cálculos, van haciendo sus ensayos, hacen cálculos a mano, cálculos con el rededor, etcétera, etcétera, pero el objetivo siempre es que lleguen a montarlo. Entonces, partiendo de una bicicleta tradicional o convencional, van viendo cómo pueden ir sustituyendo piezas. Además damos, de alguna forma, un pequeño premio a aquel grupo que consiga sustituir mayor parte de una bicicleta por componentes de bambú, pues es el ganador, un ganador virtual en un entorno universitario. Este tipo de cositas hacemos. Esa sería la segunda parte, la parte relacionada con el material. Y tenemos una tercera, que es la relacionada con el producto. Es decir, de vez en cuando hacemos productos. No hacemos solo procesos o analizamos materiales, sino que hacemos productos enteros. Por poneros un ejemplo curioso de un productito que hicimos hace unos años, les pedimos a los alumnos de primero, es decir, aquellos que no tienen mucho conocimiento todavía, que desarrollasen una máquina para recoger plásticos de la superficie del mar. Veis las pruebas que fueron haciendo. Son cosas sencillitas, pero es algo que se hace en primero. Lo dicho, no se trata solo de producir cosas para otros, sino que también se busca motivarles de alguna forma para que vayan haciendo sus propios productos. Siempre con ese punto sostenible, con esa conciencia, un poco lo que todos tenemos en mente, pero llevado a la práctica. De una forma materializable, de alguna forma real. Ya habéis visto el tipo de tecnologías que utilizamos. Utilizamos tecnologías muy clásicas, las de toda la vida, las que podéis ver por aquí abajo. Utilizamos tecnologías un poquito más avanzadas. Aquí antes ya se ha comentado la impresión 3D. Es algo que hoy en día está en boca de todos y que eso es en un montón de tipos de industrias. Y lo que sí que hacemos, sobre todo, es todo ello unirlo con los cálculos. Es decir, aquí estáis viendo a un grupo de alumnos fundiendo. Ellos están haciendo una fundición que previamente han calculado. Es decir, tienen que decirnos qué material quieren, cuál es la menor cantidad de material requerida para producir esa pieza de una forma adecuada para llegar a un producto, el que pide el mercado, el que va a pedir el que lo compre, el usuario final. Y luego, una vez que han hecho todos esos cálculos, los llegan a producir. Es este tipo de cosas que hacemos. Entonces, como habéis visto, son cosas súper prácticas en las que siempre buscamos atraer a los alumnos de alguna forma. Y dentro de este tipo de proyectos que solemos desarrollar con ellos, todos los años nos juntamos y decimos, bueno, ¿y este año qué hacemos? ¿A qué le atacamos? ¿Cómo conseguimos que aprendan de matemáticas, que aprendan de física, que aprendan de lo que tienen que aprender y que al mismo tiempo estén motivados, que sea algo que a esas personas les pueda aportar algo? Bueno, pues a menudo las ideas surgen de interés personal. Este que veis ahí soy yo y parte de la familia, pues que tenemos una cierta afición al surf. No vamos a decir que somos profesionales, ni muchísimo menos, pero bueno, es un tema que nos gusta. Viviendo donde vivimos, en Donosti, el surf manda. Tenemos Zarauz, que a nivel internacional está súper reconocido. Tenemos un montón de Icastles a los que les interesa muchísimo el surf. Y dijimos, bueno, pues vamos a tomar ese producto porque es una industria que mueve muchísimo dinero a nuestro alrededor. Partimos de una cosa bastante curiosa. Y es que cuando hablamos de surf, casi todo el mundo tiene en mente esto de aquí. Que el surf es una práctica que medioambientalmente es súper sostenible. No tiene que ver con ir en coche, ni nada por el estilo. No emito gases, no emito humos. Oye, pues dentro de los deportes posibles es de los más sostenibles que habrá. Y nos hicimos la pregunta, ¿esto realmente es así? ¿Esto que todos creemos realmente se cumple? Hicimos un pequeño análisis, buscamos distintas fuentes, distintas investigaciones que se han hecho, y nos encontramos con este dato. Y es que anualmente se emiten aproximadamente, lo he dicho, depende de las fuentes, unas 200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera como consecuencia de la fabricación de las tablas de surf. Que es un montón. A menudo cuando hablamos de números grandes, perdimos un poco la dimensión, ¿no? Uf, ¿esto qué me estás haciendo? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Y nos planteamos, bueno, ¿podemos hacer algo? ¿Se puede hacer algo para aliviar esta carga? Y vimos que sí, que hay unas cuantas soluciones. Soluciones, pues, de este tipo, de aquí. Atacando a distintas partes del producto, de la tabla de surf, podemos utilizar, pues bueno, resinas más limpias, hay que entrar en química, podemos usar menos fibras, de las que se suele hacer a día de hoy, a un arriesgo de que la tabla dure menos, habría que ver hasta qué punto eso es sostenible o no lo es. Podemos atacar a las quillas, podemos atacar al invento, al leash, a lo que ata a la tabla de surf, etc. Pero en nuestro caso nos fijamos en esta de aquí, que es uno de los elementos más contaminantes. La espuma que forma las tablas de surf. Una tabla de surf, internamente, está hecha por una espuma, vamos a llamarla espuma de una forma genérica, puede ser un EPS, poliuretano puede ser, poliestireno expandido, bueno, depende, hay casos y casos. No sé si siempre eso es el mismo material, pero en la mayoría de los casos es una espuma recubierta por fibras. Fibras que se unen, que se les da una cierta adherencia, gracias a unas resinas epoxis. Cada fabricante usa distintos materiales que no difieren demasiado entre sí, distintos números de capas, depende de la forma de la tabla de surf, si es más grande, si es más corta, si está diseñada para horas grandes, para grandes impactos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el origen es este. Y os lo he dicho, decidimos fijarnos en esa espuma. La espuma, que tiene esta forma, cuando la miramos por dentro, inicialmente vienen unas planchas de este estilo, a las cuales luego se les da esta forma de aquí, para que vayan cogiendo poquito a poco la forma de una tabla de surf, y posteriormente se procede al proceso que igual ya conocéis, es el shapear, darle la forma a la tabla de surf. Cuando partimos de esto de aquí y llegamos a eso de ahí abajo, hemos perdido un montón de material. Es material que encima no es reciclable, en la mayoría de los casos no es recuperable, es material que se pierde. Altamente contaminante, con su valor económico también, aún no nos vamos a engañar, que lo tiramos, no hacemos nada con ello. Entonces, bueno, pues es lo que decimos hacer. Ya que tiene muchísimo impacto, tanto medioambiental como económico, vamos a intentar sustituir este núcleo que tienen todas las tablas de surf. No somos genios, no somos Albert Einstein, dijimos, bueno, esto alguien lo habrá hecho. Y efectivamente, ya ha habido formas, hay gente que se ha dedicado a desarrollar esto, y han conseguido productos que están bastante bien. Y han conseguido sustituir esta espuma, interna, en algunos casos por plástico, y en otros por cartón. Son igual las dos principales soluciones que se han ofrecido hasta ahora a nivel de prototipo, no a un nivel industrial. Muy bien, pues dijimos, vale, vamos a hacer esto. Ahora bien, ¿cuál hacemos? ¿Por cuál empezamos? ¿Empezamos por el plástico o empezamos por el cartón? Y nos pusimos a mirar un poco qué soluciones existen, lo he dicho, un poco a nivel de prototipo, y nos hicimos unas cuantas preguntas. En caso de que decidamos ir por el plástico, el plástico, como sabéis, es reciclable, se puede reciclar, pero realmente se recicla. A un nivel industrial el plástico se recicla. Y vemos que con los procesos que nos pueden llegar a producir una tabla de este estilo, la respuesta es que no. Es decir, podemos utilizar una inyección de plásticos, se puede llegar a usar plástico reciclado para ello, pero en la mayoría de los casos no se hace. Podemos recurrir a la impresión 3D, pero la mayoría de los hilos de fibra que llegan para la impresión 3D, la mayoría no son reciclados. Pues bueno, existe. De cara al futuro es algo posible, pero que a día de hoy todavía no está en el mercado. Además, tanto la inyección como la impresión 3D nos requiere bastante energía. Su fabricación consume mucho. Es cierto que el producto es bueno, no nos vamos a engañar, un producto de plástico es bueno, es duradero, es duro, nos da la rigidez y la flexibilidad necesaria, etcétera, etcétera, pero bueno, tiene sus cositas. Pasamos a hacernos la misma pregunta con las tablas de núcleo de cartón, exactamente las mismas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues por un lado, que el cartón es reciclable, exactamente igual que el plástico, que la mayoría de plásticos por lo menos, y que encima se recicla. En Guipúzcoa, por decir algo, todos los meses se reciclan unas 50 toneladas de cartón. No se hace aquí, se hace en Zaragoza, pero bueno, es cartón que se pone en circulación y se utiliza en un montón de productos. Pues bueno, vemos que es algo que ya está en marcha y que lo podemos utilizar de una forma muy rápida. Trabajar con cartón es muy blando, es muy fácil de cortar, es muy fácil de darle forma, vemos que la energía que necesitamos es súper poca, que es una tecnología más o menos sencilla, la que nos puede ayudar a hacer algo por el estilo, que nos permite darle muy diferentes tipos de forma a las tablas de surf. Es decir, no voy a hacer solo una tabla de surf, voy a querer hacer una larga, una corta, una un poquito más gordita, una un poco más fina, etcétera, etcétera. Y eso lo puedo hacer de una forma súper sencilla con el cartón y nos pusimos ahí. Bueno, pues vamos a elegir esta opción. Sabemos que el cartón, así a bote pronto, no es la mejor solución en un entorno marítimo. Nadie asocia con echar un cartón al agua como que sea una buena idea, pero bueno, hemos visto que existe algún prototipo que algo se puede llegar a hacer, vamos a intentar hacerlo y vamos a ver qué dificultades nos encontramos por el camino. Y eso nos pusimos. Primero, hicimos un pequeño análisis del ciclo de vida para asegurarnos que efectivamente esto que nos dice la mente, que esto es más limpio y ecológico, es así. Hicimos, bueno, unos cuantos números teniendo en cuenta distintos tipos de variables y en casi todos los escenarios que veíamos de cálculo del análisis del ciclo de vida veíamos que sobre todo la huella de carbono reducíamos un montón, vale, aproximadamente un 77%. Lo he dicho, veréis que los números no coinciden en los dos casos, es una forma de deciros que hicimos distintas suposiciones, qué pasa si lo fabrico aquí, lo fabrico ahí con más material, con menos, etcétera, etcétera, y entonces llegábamos a unas conclusiones súper parecidas. Cuidado, a menudo hoy en día se habla mucho del CO2, el cambio climático, etcétera, etcétera, no es la única causa de contaminación, también analizamos pues el impacto que esto tiene sobre el aire, sobre el agua, etcétera, etcétera, y en todos los casos veíamos que el cartón mejoraba mucho a las espumas. Muy bien, pues parece que hemos tomado una buena decisión, seguimos adelante. Ahora sí, ahora tenemos que construirlo, somos una ingeniería, al final no nos podemos olvidar de eso, entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir el material, con qué tipo de material vamos a trabajar, qué forma le vamos a dar al material, pues bueno, vamos a estar trabajando con cartones cubiertos por fibras, esas fibras tienen que tener una orientación, tienen que tener unos grosores, tienen que tener una forma de unión, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es analizar cuál es la óptima para lo que queremos hacer, cuál es la que mejor va a resistir a lo que le vamos a pedir a la tabla de surf, porque nuestro objetivo es que la tabla de surf que construyamos aquí sea exactamente igual que una que puedes comprar en una tienda. Si es un poco peor, nadie la va a querer comprar, todo el mundo va a decir sí, sí, es súper ecológica, qué guay, oye, muy buena idea, sí, sí, pero me voy a comprar esta, que funciona mejor. No, no, queremos hacer lo mismo, entonces vamos a analizar con qué materiales vamos a cubrir este producto. obviamente en algún momento tenemos que echar unos números, tenemos que analizar propiedades de los materiales, hacemos comparaciones, fibra de vidrio, distintos tipos de fibra de vidrio, nylon, hacemos análisis con fibra de carbono, incluso, etcétera, etcétera, vamos comparando, vamos obteniendo distintos materiales, distintas propiedades, hacemos nuestros cálculos, nuestros ensayos, cálculos por elementos finitos, vemos dónde sufre la tabla, dónde hay que poner refuerzos, dónde no hay que ponérselos, casos de torsión, un montón de números, de formaciones, lo dicho, somos ingenieros, tenemos que hacer estas cosas, ¿vale? Es más, uno de nuestros objetivos es que nuestros ecasles aprendan estas cosas, en lugar de aprenderlo con una clase teórica, pues que lo vayan aprendiendo haciendo este tipo de proyectos. Muy bien, pues, una vez que tenemos analizado con qué lo vamos a envolver, nos ponemos a fabricar ese núcleo de cartón. La tecnología utilizada es el láser, que es una tecnología muy económica, sobre todo cuando trabajas con materiales como el cartón, materiales blandos, súper rápida, nos permite cortar el núcleo que va a formar la tabla de cartón en minutos, estamos dando unos tres o cuatro minutos aproximadamente, el gasto energético es muy bajo y sí, es cierto, desperdiciamos algo de cartón, no nos vamos a engañar, pero es un cartón que luego se puede reciclar, ¿vale? Admite tantas y tantas vueltas como queramos. Bien, ya tenemos nuestra tecnología y como veis, pues, ya tenemos a nuestros alumnos cortando y montando cositas. ¿Vale? Esto, un poco pena que estoy yo aquí hablando cuando en el fondo los que tenían que estar hablando son ellos que son los que lo hacen, ¿no? Bueno, alguien tenía que venir. Ok, una vez que tenemos la estructura interna, procedemos al montaje. El montaje es curioso, es gracioso, está bien, ellos se lo pasan muy bien montando. Puede que sea una de las partes que tenemos bastante que mejorar desde el punto de vista de la industrialización. Tal y como veis, aún es bastante manual, que está bien, para hacer unas tiradas pequeñitas, está bien, bueno, es algo a optimizar, tendremos que darle unas cuantas vueltas. Obviamente, desde el punto de vista de aprender, pues, ellos se lo pasan como enanos, ¿vale? Es algo que, bueno, que les gusta, es la primera vez que lo haces, cómo lo monto, cómo no lo monto, etcétera. Las estructuras tienen su parte optimizable, podemos usar menos cartón, todavía, lo podemos hacer más rígido usando menos material. Bueno, pues, ahí hoy llegaremos, ¿vale? Tenemos puntos de mejora todavía. Veréis de vez en cuando algunas palabras en inglés, pues, esto es un semestre que lo damos en inglés, que viene gente de fuera, hay un chico rubio por ahí que es finlandés, no creáis que he robado las imágenes de otro sitio, no es nada por el estilo. Vale, una vez que tenemos la estructura, una vez que sabemos qué material queremos hacer, pasamos a laminarlo. Para el laminado, pues, como veis, se van cortando las fibras, el número de fibras, el número de capas es el que hemos decidido antes y poquito a poco las vamos uniendo, las vamos dando forma con unas resinas, con unos epoxis. ¿Vale? Una vez más, creo que es más bonito verles a ellos que verlos a nosotros. Ya veis, es un proceso también lento, que en realidad también es lento. Esto es muy difícil de industrializar de una forma rápida, que nadie piense, pues, voy a ir sacando tablas de surf, cada cinco minutos te saco una. No es así, es un proceso lento, que, como veis, tiene un toque un poco húmedo, que va a necesitar de un proceso de secado, lo que se llama del curado, para que las propiedades de esos materiales sean las que tienen que ser. ¿De acuerdo? Tenemos algún otro grupo que hace, pues, más o menos lo mismo. Y una vez que van obteniendo ese producto terminado, le van dando los últimos toques, lo dicho, en esta fase de una forma manual. ¿Vale? Pues, tal y como veis, una de las cosas que hay que hacerle, una vez que tienes la tabla hecha, es lijarla. ¿Vale? Es darle la forma, el sanding, que le llaman en inglés. Tenemos que hacerle los agujeros para poner las quillas, para ponerle el leash, para ponerle el invento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, bueno, pequeñas cositas que complementan el producto. Pues, lo he hecho. Un curado, tenemos que hacer un secado, necesitamos darle un acabado superficial adecuado, necesitamos hacerle unos pequeños agujeros para insertar acoples, que, como luego os contaré, es lo más problemático de todo en este tipo de estructuras. Y pasamos a tener pues un producto terminado. ¿Qué forma tiene esta tabla? Pues, os voy a poner un pequeño vídeo, es un minutillo, del día que fuimos a probarlas, bajamos aquí a la concha y cada grupo había hecho su tabla de surf, son grupos de cuatro o cinco personas y la probaron. Vale, no había ni trampa ni cartón. Se metieron al agua y a ver qué pasa. Se da la casualidad de que teníamos pues unos cuantos ricas a los que les gusta el surf, incluso hay uno de ellos que es medio profesional y, oye, pues encantados de la vida, ¿no? No es lo típico que tienes que andar joven, es que yo no sé flotar siquiera, pues bueno, no era el caso. Y ellos nos decían, ¿no? Joder, al principio cuando vi el producto no me hacía la idea de que esto iba a ser una tabla de verdad, pensaba que iba a ser un juguetito, un prototipo, bueno, a ver si consigo hacer algo. No, no, ahora les veréis por ahí. Funcionaba perfectamente y yo también las probé. Son tablas exactas, de hecho, hay una que es una 6.4 con forma de fish, yo tengo exactamente la misma en casa y funciona exactamente igual. Aquí todo es muy bonito, todo se ve muy bonito, tuvimos nuestros problemas, no os voy a mentir, y uno de los problemas fue que alguna de las quillas se nos rompió, esto ahora creo que me obliga a salir, sí, una de las quillas se nos rompió y entró agua, un grave problema, bueno, podemos decir de una forma bastante orgullosa que lo que falló no fue la tabla, sino que fueron los acoples de las quillas, ya tenemos un punto de mejora para los años siguientes y de hecho, como líneas futuras, la verdad que tenemos un montón, tenemos un prototipo que funciona, pero tenemos que hacer varias mejoras en cuanto a los materiales, que sobre todo son estas de aquí, si queremos que sea ecológico, es cierto, hemos mejorado la huella de carbono, hemos mejorado el impacto un montón, este producto que es industrializable, que es lo más importante, mejora un montón los productos actuales, pero aún así tiene sus pegas, las resinas empleadas, existen resinas de origen natural, tienen su coste, son aplicaciones un poquito más complicadas, etcétera, tenemos que darle una vuelta a eso, tenemos que hacer quillas de fabricación propia, las que hemos utilizado son comerciales, pero entendemos que es un producto que es plástico macizo, que se puede optimizar mucho, tenemos ciertas cosillas y lo mismo en cuanto al producto, una de las ventajas que nos ofrecía el cartón era que nos permite jugar mucho con la forma, de una forma muy automática encima, podemos cambiar cosas en el ordenador y se nos montaría, se fabricaría automáticamente, entonces todo lo que es la parametrización de la geometría, la optimización topológica que es utilizar la menor cantidad de material posible para conseguir la misma resistencia, son vías que nos dan un montón de juego todavía, entonces bueno, tenemos un producto bueno, que como habéis visto funciona, que está en el mar, con algunos pequeños problemas, pero que seguramente en los próximos años, sobre todo este año, tenemos esperanza de hacer un segundo prototipo, pues lo solucionemos, y sobre todo, yo creo que por encima de todo, una de las cosas más importantes para nosotros como universidad es tener a toda esta cuadrilla, hay unos cuantos que faltan por aquí, súper contentos y súper motivados aprendiendo algo, aprendiendo algo tan áspero, aquí lo he pasado muy por encima, pero hay un montón de números, un montón de cálculos por ahí atrás que no son muy agradables de hacer, que hay un momento que se vuelven pesados y conseguir que lo hagan, pues ahí lo vais, con una sonrisa es algo que valoramos un montón. Y bueno, y eso es lo que tengo para contaros. y eso es lo que tengo y eso es lo que tengo